y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido del mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo están señores? Buenas noches. Espero que hayan comido. Porque acá no vamos de largo. De largo no vamos. Así que ojalá hayan comido sus alimentos. Y si no pues traigan algo de comer. Porque nos vamos a ir de largo. Hoy día no duerme nadie. Hoy día nadie va a dormir porque nos vamos a agarrar. Ahí está. Estoy armando de mi. Estoy armando de mi. Estoy armando de mi huevadita. Que me mandaron los de. Los de. Que me mandaron los de. Pantalla de reloj. Pantalla de código. Miriam promocional. Esa va por aquí. Ahí está. Grandazo. Para que no me digan nada. La gente de Miriam Verda. Grandazo. Como te gusta. Este. Muchas gracias a la gente de Miriam Casino. Miriam Casino. Auspiciador principal. De PDT. Así que ya saben. Si quieren. Saber por qué podemos hacer esto. Lo podemos hacer porque Miriam Casino. Se la juega por PDT. Se la juega por mí. Por ti. Y por todos nosotros. Pone su plata para poder hacer esto todos los días. Así que hay que agradecerle. Gracias. Miriam Casino. Aguanta. ¿Dónde está? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh! ¿Qué vamos a empezar jugando papis? No. No. Esto. No. Esto. Esto. Somos todos siendo hijos de la gran fruta. Que nos gusta vacilar por este mundo. Dale paso. Dale. Ahí está. Regístrate. Regístrate de Meridian Casino con el código promocional 6528. ¿Para qué? 100 jugadas gratis. Así de rápido. Así de simple. Tienes que hacer nada más. Ya. ¿Qué jugamos? Aguanta. Me falta esto. Me falta... Me puedo chorear esto. Esto me lo puedo traer para aquí. Ahí está. No combina, ¿no? Pero qué chucha. Ahí queda. Ya está. Y me puedo traer algo más. Me puedo traer los super chats. Me los traigo para acá. Listo. Ya está. Muchísimas gracias Meridian Casino por auspiciarme. De verdad. Nunca pensé en mi vida. Jamás pensé que podría tener auspiciadores. Y tengo tres. ¿Con qué empezamos? Yo quiero jugar... Ayer a las 3 de la mañana. Ayer les cuento. Ayer a las 3 de la mañana. Me metí a jugar este... Call of Duty. Ayer a las 3 de la mañana. Me puse a jugar Call of Duty. Ayer a las 3 de la mañana. Me puse a jugar Call of Duty. Este... A ver. ¿Con qué empezamos? Yo los voy a leer. Yo los leo. A ver. Cárcel para quienes dejaron que Arley se vaya. Dice. Fortnite. Meridian. PET Meridian. ¿Qué cosas jugamos? Starcraft. No seas pendejo. Esa vaina yo jugaba cuando tenía 12 años. Sigue existiendo esa porquería. Buen juego. El padre de todos los MOBAs. Ya. ¿Qué jugamos? ¿Quién le mete al Call of Duty? Left 4 Dead. ¿Otra vez? Juega con esta. Dice. ¿Por qué quieres que yo te toque? Yo soy hombre. Y soy un hombre grande. Mide 1 metro 90. Peso 89 kilos. Yo te toco y te puede gustar. ¿Sabes? Imagínate este dedo en... Te enamoras, Causa. Así que suave. Ja, ja, ja. Ya. ¿Quién quiere jugar conmigo? A ver. Vamos a empezar con Left 4 Dead. ¿Quién quiere jugar conmigo Left 4 Dead? ¿Quién quiere jugar conmigo Left 4 Dead? ¿Quién quiere jugar conmigo Left 4 Dead? A ver. Somos toncento, hijo de la gran fruta. Ya está el juego. ¿Quién quiere jugar conmigo Left 4 Dead? A ver. Ahí estamos. Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instru... ¿Quién le entra a los zombies? ¿Quién le entra a los zombies? ¿Quién le entra a los zombies? A ver. ¿Quién va a jugar conmigo? Al toque. A ver. ¿Quién va a jugar conmigo? A ver. Ya. Al toque. Agreguenme. ¿Cuál es mi usuario? Simple. Mi usuario es LWALO L. Así de simple. Modo realista. Enfrentamiento realista. Supervivencia. Supervivencia. A ver. Los tres primeros gallos. A ver. Los tres primeros gallos. Ahí está. Me acaba de llegar una solicitud de amistad. ¿Quiénes van a ser los tres primeros gallos? LWALO L. Manden solicitudes al toque. LWALO L. Así de simple. Ya me llevo una. Ya está. Ya está aceptada. Manden solicitudes rápido al Steam. LWALO L. Al toque. LWALO L. LWALO L. Me voy a descargar Fortnite. Y me voy a descargar también este. Ese juego puede ser chévere ¿no? Eh. Rocket League. A ver. Vamos a ver. Invitar amigos. Stark Aliancista. Ahí está. Nos faltan dos. Nos faltan dos gallos. Me faltan dos gallos. Me faltan dos gallos. Al toque. Me faltan dos nada más. Me faltan dos. Me faltan dos. Me faltan dos, no! Me faltan dos. Dicen que! Ah ya! Esta huevón! ¡Suscríbete! voy a hacer el Zambrano, cada vez que veo al Zambu lo confundo y pienso que es un doctor o un zombie y le disparo ahí está, uno más, el Choppi y ahí entra, carajo al toque falta uno nomás, solicitud de amistad ahí está, estamos completos weón, a ver si hoy día con este team logramos batir el récord que pusimos ayer, porque ayer lo hicimos bien yo creo que ayer lo hicimos bien, a ver si hoy día lo hacemos mejor no no si no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!? Vamos adentro por favor, acá dentro, acá dentro. Acá el boy es aquí weón. ¡Oh! ¡Muchas mujeres! ¡Muy weón! Acá dentro, acá dentro. ¡Métase acá, métase acá weón! ¡Cúbreme, me curaré! ¡Mierda, mierda! ¡Cúralo, corre, no te cubres! ¡Uuuh! ¡Tan! ¡Aaah! 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 ¡Cúralo, cómo duele! ¡Gracias! ¡Le debo una! ¡Gracias, papi! ¡Dure con mucha chucharra! ¡Charker! Mierda Acá, 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 ayúdame, ayúdame Esto que voy a cubrir la espalda, la espalda La espalda, la espalda Cuerta, puerta, puerta Uy, si, si, si Concha tu madre Puta madre Que pendejo Causa Bien, carajo Ya superamos el récord de la partida anterior Oh, le voy a enfrentar Y se van a entrar a la espalda Acá Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estoy rey, estoy rey Ya está llena Ya está llena Oye, que pendejo Por favor Oye, los que están acá En esta parte, la hacen Call of Duty ¿La hacen Call of Duty? Oye ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Yo no tengo instalado, tengo el counter Tengo el counter, el GTA No tengo instalado el Call of Duty ¿No tienes el Call of Duty? Tampoco, tampoco No hay armas aquí Qué abuso Se queda ahí Sí, 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 sí ¿Pero cuál es? ¿El Warsong? ¿O el normal? El Warsong, pez Me quedo en la escopeta Oh, Wadlo, pero... Pero manda campaña, pep, para hacer victorias Si, si Pero una más, pep, una más Carnaval o... Cualquiera Hay armas No hayvitos Eso también es chévere Campaña Carnaval Está acá arriba Algo ¡Nooo! 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 Voy a ser, voy a ser Está cachando mi cosa abajo Joder Joder ¿Qué para siempre? ¡Nada, la meta! ¡No te vas a presentar el enemigo! ¡No te vas a presentar el enemigo! ¡Ya te acudire! ¡No te vas a presentar el enemigo! ¡No te cubres el me dueón por favor! ¡No te vas a presentar el enemigo! ¡Vamos a darle! ¡No te vas a presentar el enemigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a entrar! No dimos la talla 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 Acá arriba No dimos la talla 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 Shopee está jugando Ten en cuenta que acá en esta filial Inicia la sesión Ya ¿Qué cosa hay en Epic? 11 de noviembre De 1983 Ya saben mi cumpleaños 11 de noviembre de 1983 De Carolina Un bellaconato Ay Otra vez 595749 Va huevón Yo ya tenía esta cuenta Que cosa hay en Epic ¿Qué juegos chéveres hay en Epic? A ver ¿Qué dicen ustedes? Warzone Fortnite Fall Guys ¿Fall Guys qué es? ¿Es divertido? Dice que sí, ¿no? Fall Guys Fall Guys es la cagada Oye Oye huevón No puedo No puedo hacer el captcha Haga clic En cada imagen Que contenga una computadora portátil Acá hay una computadora portátil Acá hay una computadora portátil Acá hay una computadora portátil Y verificar Ya Acá hay una computadora portátil ay huevón quieren ver esta mierda vean esta mierda bueno estoy tratando de hacer sesión y no me deja Rocket League, Fortnite, chucha hay varios juegos chéveres o sea esto no está en Steam no puedes jugar FIFA no porque todavía no sale ya vamos a jugar Fall Guys nunca juega Fall Guys se puede jugar con teclado porque no tengo mando el mando se lo mandé al pata que me compré el Xbox estoy sin mando, mañana voy a tener mando ¿qué dice? igual lo juega League of Legends si se puede con teclado si, si, ya chévere entonces hay que llegar a la primera división mañana pues hoy ya estoy sin teclado sin teclado digo, sin mando mañana si voy a tener mando ahí está se está instalando Epic Games mientras tanto voy a traer algo de comer porque me cago de hambre me cago de hambre, eso sí si no me lo cambias yo ahí nomás lo dejo no voy a comprarlo no voy a comprarlo ya va a otro momento listo espérate, me olvidé el cubierto listo acabo de hambre ¿qué cosa es esto? a ver ¿qué cosa estoy comiendo papis? les apuesto que no saben ¿qué es esto? te apuesto que no sabes ¿qué es esto? esto es un sólido esto se llama cachapa con queso de mano se llama es buenísimo me encanta mira mira chucha, hay buenos juegos esta casa se inscribió Valhalla 50 soles voy a comprar ya acá está Rocket League instalar ya vamos a ver cuánto tiempo se demora en descargar e instalar el Rocket League tengo un internet de 700 megas de bajada imagínate ¿qué más hay? hay simulador de una cabra por Dios ¿quién juega a simular la vida de una cabra? ¿quién juega a simular la vida de una cabra? juegos gratuitos juegos gratuitos Fall Guys Fall Guys es chévere dicen ¿no? ya vamos a descargar están ¿qué? voy a descargar ya, Rocket League está en el 30% ya está en el 30% mientras tanto hablemos de Alianza ya están en el Rocket, chévere ¿qué quieren hablar de Alianza? ¿por fin sacaron a Bayón del 11? ¿cómo sabes? ¿cómo sabes eso? vamos a llamar a Gerson vamos a llamar a Gerson para que nos confirme el 11 mi hermano, ¿cómo estás? soy Walo ¿qué tal hermano? ¿cómo vas? estás en vivo ¿lo escuchan a Gerson o no? confirme en mi chat ¿lo escuchan o no? papi, ¿lo escuchan a Gerson o no? sí, sí, bueno, yo sí me escucho, no sé yo quiero saber si la gente te escucha a ver, dale sí, 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 ya, sí te escuchan ¿cómo estás hermano? ¿qué novedades de Alianza Lima? ahí hermano a ver, ahí he visto sé que la Riera ha probado gente hoy día y todavía no hay un bosquejo exacto o un posible 11 pero sí más o menos que ha bosquejado que es Campos en el Arco Peruzzi Peruzzi Miguez García Lagos y aquí vienen algunas dudas ¿no? porque ha alternado Bayón ha alternado Concha ha alternado Castillo Cueva más arriba Costa Reina y la duda ahí arriba todavía se mantiene ¿no? si Barcos o Altair yo no tengo Altair luego me han dicho que luego ha alternado Barcos y esto se define mañana o el sábado manja o sea todavía o sea ¿se puede avizorar en el futuro de Alianza Lima un futuro donde Josemir Bayón es suplente? honestamente te soy sincero sí porque el primer once que me dan no lo tengo él lo tengo a Castillo Concha ¿Castillo Concha Cueva? ajá ¿y tú qué opinas hermano? para Cusco me parece un poco arriesgado porque pierdes un jugador de marca pero para una noche por ejemplo en Matute donde quieres arrasar con los tres puntos es viable te doy un dato yo había revisado los campeones de Jesús Castillo y Jesús Castillo en Alianza es uno de los jugadores que mejor rendimiento tienen en altura ya y Jairo también lo de Cueva no sé bien no tengo muchos recuerdos de Cueva en altura el último que yo tengo recuerda eso de Buen Huancayo que lo sacaron pero no lo cambiaron sí pero seleccionó creo ¿no? sí también claro aparte que bueno yo lo vi ahogado no te lo voy a negar va a ser interesante este partido porque o sea un castillo con Chacueva es para atacar sí ¿tú crees que salga a atacar a Cusco? siento que sí siento que ahorita también Cusco viene golpeado y creo que podría dar esa opción pero siento también que en la altura te puede jugar una mala pasada ¿no? por ahí también analizando un poco digo puede ser que lo utilices de recambio Bayón para ganar en el segundo tiempo un poco más de marca al igual que Valenzuela Valenzuela también alternó ¿Valenzuela alternó? o sea Valenzuela entró como un cambio ¿no? pero en el once titular tú ves a un castillo Cueva Concha claro yo no tengo un castillo Cueva Concha castillo Cueva Concha Costa Reina y la duda está entre Aldair Rodríguez y Hernán Barcos claro o sea mis dos dudas es que yo una persona o en una fuente me dio un once con Bayón y el otro sin Bayón ¿qué opina el chat? a ver algo que no entendía Salas central Bayón Aldair Rodríguez ¿qué información te han dado sobre los primeros los primeros minutos de la regla con el plantel? yo creo que en este caso tengo entendido que quiere mucho ataque mucha intensidad o sea necesita quiere más que nada que el equipo sea muy ofensivo no hice lo que tengo entendido pero se han llevado bien ha habido buena comunicación ha habido buena armonía sí tengo entendido que ha habido buena comunicación son los primeros días también y tengo entendido también que ya les he explicado qué es lo que quiere a cada uno rapidito ya identificó a los jugadores de alianza ya sabe qué quiere de cada uno sí excelente ¿qué sabés de Zambrano? ¿me entrenó bien hoy día? digo Zambrano no, Zambrano está para 15 días por lo menos sí para 15 días me hizo no, Benavente te decía Benavente ah no Benavente ha hecho algunos trabajos de balón pero no a la par viene tocando poco a poco el balón tiene para un mes más por lo menos yo tengo tres semanas bueno casi un mes pero no bueno tres semanas ya lo acerca ¿no? porque de ahí tienes que ponerse a punto jurídicamente y de ahí ya queda libre queda apto ¿no? sí sí eso sí oye ¿qué sabes de lo que se ha estado hablando de la renovación de Cueva? a ver yo ayer tuve comunicación con el entorno de Cristian y me dijeron que no hay nada pero ojo me dice falta que la riera lo vea y me dice pero esto es cuestión hasta de un mismo día o sea un dos días antes un día antes este me pueden pueden llegar al acuerdo y punto ¿no? y renuevo o sea no hay ningún inconveniente ¿no? pero hasta ahora hasta ahorita no ha habido el llamado de alianza para que se puedan comunicar por la renovación ¿el club árabe lo quiere de vuelta o no? no tengo entendido eso en el entorno están esperando solamente la renovación de alianza mi hermano te agradezco un montón como siempre a toda la gente del chat Gerson Cuba creo que no me dice no necesita introducción lo buscan en twitter como Gerson Cuba y en de pase ¿no mi hermano? de pase si de pase en código blanquejul también y en twitter ya saben arroba Gerson Cuba 2603 muchísimas gracias papi te mando un fuerte abrazo y arriba alianza dale mi hermano un fuerte abrazo cuídate chau chau me causa Gerson me gusta porque ni siquiera le he avisado que le iba a llamar y lo llamé igual y contestó igual y nada la humildad la humildad te das cuenta la humildad sin T sin T al final humildad pero entonces ¿qué opinan ustedes de una alianza sin Bayon de titular a mi me gusta ya está el rocket ¿cómo sabes? ¿cómo sabes? ¡oh de verdad ya está! ¿cómo sabes? me está hackeando la máquina chistoso desde marzo era chistoso mantén B doble para conducir se me cayó un pedazo yo he jugado a esto en Xbox es como un fútbol de carritos ya vamos a hacer un campeonato ¿está bien o no? vamos a hacer un campeonato de Rocket League te voy a regalar usa un control para una experiencia mañana mañana voy a tener control golazo así de entrada ¿no? oh no aguanta aguanta pero yo no quiero esto volver al juego dejar partido ¿por qué me están haciendo jugar este partido? yo no quiero jugar este partido no 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 de verdad es difícil jugar esta mierda con con el teclado con el control de esta mano no 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 Ya, vayan entrando al Rocket League Al que gana Al que gana le regalo una camiseta No Voy a esperar el rebote ¡Acábalo, profe! Espera el rebote Gracias ¡Uy, me tiró el centro! ¡Concha de tu madre! Me movió ¡Acábelo, profe! ¡Uy, qué pajero! ¡No! ¡No! ¡Casi! Yo sabía que le iba a rebotar Me tiré para que... Ya, cábelo, cábelo ¡No quiero! ¿Qué hago? No quiero jugar esto Ya, agréguenme Agréguenme Es L igual o L Ahí está en la pantalla Pueden agregarme Para jugar Ah, no se ve ¡Qué idiota, güey! ¡Dios, cómo va! ¡Vos soy! No se ve nada Perdón, güey Perdón, mala mía Bueno, ¿alguien puede decirme ¿Por qué no me puedo salir De este partido? ¡Uy, no, 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 no! Ah, ya, era gol de oro ¡Qué gol de mierda! ¡Ya! ¿Quién quiere jugar? Ahí pueden ver En la pantalla de mi usuario Ah, bueno, ya, sí, sí Muy picante Eres Ya, ¿quién va a jugar? Oye, ¿por qué me manda partido, güey, no quería? Bueno Vamos Vamos a ganar, güey, güey, ¿estás bien o no? Vamos, vamos, brones Acá, acá Esto es como en la vida real No se trata de ir como estúpido detrás de la pelota Lo iba a cagar, ¿eh? Esto es gol Esto es gol Defiende, defiende Bien Ahí, rebote, rebote, rebote es mío Autogol ¿Qué va, bozo? Le dio gol solo Ay, no los escucho Ay, no los escucho No, Dios mío No, Dios mío Uy, viene el palo Ah, no los escucho Y ya está. La verdad, yo he jugado esto en Xbox y es más fácil. Cágalá, 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 cágalá. ¿Por qué vas como tonto atrás de la pelota? No, puta, qué grande, güey, viste, se ha salvado, güey, qué p... Qué buena, güey, cómo que voy como tonto, cágalá, ¿ves? Encima paga para insultarme, cágalá, no hay cariño, no hay respeto. Mi primer partido ahí me está haciendo mierda, ¿eh? Uhhh... Y ahora caen el arco Rebótala, rebótala Jajaja En el último segundo Y fue autogol, creo, ¿no? Puta, qué lechero, ¿no? En el último segundo, ¿no? Asistencia ¿Viste mi pase? Ni Christian Cuadra te hace pase, compañero Jajaja, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos el primer partido con la asistencia de tu papi Me la pasé hueveando todo el partido Nadie la tocaba Pero a la última fue ese hermano ¿Ah? Jajaja 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 Pucha, madre, me la apuesta, bro A ver ¿Quién más se va a meter? ¿Quién más se va a meter? Ahí está Jajaja No puedo coger nada, yo Oye pero no quiero Oye hueón Pero hay uno que Portía cancelada Oye hueón Espérate, salieron al menú principal, espérate, espérate, ¿por qué SHU me invitan a los grupos? Tranquilo, tranquilo. Dejar partida. Ya. ¿Cómo es esto? A ver. Informal. Solo el nider, pero... ¿Cómo va para salirme de este grupo? Ahí está. Ya. Vamos a invitar a los que están. Invitar al grupo. Invitar al grupo. Invitar al grupo. ¿Bloquear? No, invitar. Los primeros dos que entran juegan. ¿Qué pasa? ¡No, no, vá! ¡Gracias! ¡Fiá! Vamos a of Ya está Está chévere el juego, pero puta me falta pejón, recién estoy jugando Ténganme paciencia, en todos los juegos en los que yo empiezo así termino chuchón Lazo nos cagó de algo ¡Gracias! No, sacala de ahí ¡Puta madre! ¡Nos están cogiendo, señores! Casi la saca Casi la saca ¡No, no, no! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasó, Javier? a la mierda nos están cagando tiene su técnica, ¿has visto? ese uno la saca del centro y el otro se mete por el medio o sea que hay equipos con niveles no está verdad que el otro ok, esa jugada, los tres goles los han hecho iguales los tres goles los han hecho iguales ¿ves? la sacan por el medio y alguien se mete por mira, mira, la tira por fuera aunque esta vez le metimos nosotros y ese huevón siempre se queda al medio y se mete como un increíble pero cierto en un juego de fútbol con carritos también hay nivel competitivo no, es una pasada no me deje así nomás, esta huevo A ver si fue otra vez, la va a sacar al medio A ver si fue otra vez 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 Estos jugaditos parece que no pero requieren su práctica Requieren su práctica A ver si fue otra vez 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 Pero algo A ver si fue otra vez 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 A ver. Mariel Royale. Mariel Royale. Mariel Royale. Mariel Royale. Objetivo top 10 por lo menos. Por lo menos top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. El objetivo es por lo menos un top 10. A ver ¿Qué es esta miércoles de acá arriba que dice Optimización de shaders? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es optimización de shaders? Vamos a ver si me deja entrar en la misma partida No, pero igual está medio lajo Aprended de la derrota, el fracaso es el mejor maestro Está lajazo Qué raro ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa eso? A ver, yo que soy un novato en la... En esto de jugar cosas en PC ¿Pueden explicarme qué carajos está pasando? Entonces, debería esperar que se termine de bajar todos los shaders Antes de intentar jugar No, la tarjeta de video se pasea con esto Yo tengo una tarjeta de video fuerte Ni cagando es por eso Debe ser otra cosa La tarjeta de video se termine del video O sea, tengo que... O sea, que tengo que descargar todos los shaders primero Esas huevas no pasan en consola, ves Y yo ya vendí mi Xbox ¿Y ahora qué hago? A ver Y una pregunta ¿Esos shaders hay que bajarlos cada vez que juegas? ¿Esos shaders? ¿Esos shaders hay que bajarlos cada vez? Entiendo O sea, cada vez que se actualiza el juego hay que actualizar los shaders Yo lo que voy a hacer es... Actualizarlos igual, porque igual voy a jugar Yo lo jugué en la mañana, ahí puta como la hueva, la verdad No tuve ningún problema Ni de shaders, ni de nada Tetón, ¿por qué tetón, güey? ¿Cómo que tetón? Si encima estoy con un polo recontra negro y no se me ve nada Ahí está, terco Terco soy Ahí está, la terquedad Actualización de shaders 4% No voy a hacer nada Hasta que se terminen de optimizar los shaders Optimícense shaders No voy a hacer nada No voy a hacer nada No van a hacer nada ¿Fonchi barco? ¿Qué tiene que ver con nosotros? No puedo jugar eFootball porque no tengo mando. Vendí mi consola, mi Xbox y se la llevaron. 38. ¿Tanto demora esa cagada? ¿Por qué demora tanto, güedón? 39. ¿Por qué está la Hassan? Mira. 39. ¿Por qué demora? Es como que carga cada parte del juego, ¿no? ¿Ves? Ahora se demora, pero cuando lo termina de cargar... ¿Ya ves? Ahora se mueve... Ah, ya. Es como que está cargando cada parte del juego, ¿no? Puta, qué aburrido. ¡92%! ¡Vamos! Termina, basura. Ya. Eso significa que ya no debería tener problemas. Ya. A ver... No. Eso significa que ya no debería tener problemas, ¿no? No. 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 No, no. No, no. 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 No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puede ser. 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 Así de sencillo Entonces, como yo toda mi vida he jugado solamente FIFA Estoy experimentando con nuevas cosas Y me va a costar Coger aprendizaje Y volveremos a estos videos Cuando sea un jugador profesional Volveremos a estos videos Y nos acordaremos como empezó Walo Así, puta, muriendo en 5 segundos Pero en FIFA Hagan fila si quieren Me los cojo a cualquiera Cualquierita Cualquierita Y lo saben Y todos ustedes lo saben Pronto nos desplegaremos Aprovechad para calentar Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado ¿Por qué me sale tan mal? ¿Por qué me sale tan mal? ¿Por qué me sale tan mal? Explique Simplemente porque soy pajero O hay otra explicación ¿Solamente porque soy pajero? ¿O hay otra explicación? ¿Cuál es la indicación? O sea, ¿por qué tú eres bueno o malo? Explíquenme, explíquenme. ¡Cinco segundos, cinco segundos! ¡Battle Royale! ¡Casi gato a vuestra posición! ¡Ida a la zona segura! Llega un soldado enemigo. ¿Dónde? Listo. Acompáñenme en esta aventura. A ver cuánto rato duramos vivos. Escucho un baúl, pero no sé dónde está. Escucho pasos. Está arriba, ¿no? Claro que sí. ¡Ríanse, pues, hijos de puta! ¡Ríanse, a ver, ahora! ¡Ríanse! ¡Ríanse, a ver! ¡Ríanse, a ver! ¡Ríanse, pues! Una contacted Le di. UAV hostil en la zona. Escucho pasos. Enemigo descendiendo sobre la zona Escucho pasos Ay, escucho, se viene, se viene ¿Escuchan o no escuchan? Gracias hermano Ahorita lo hago, ahorita lo hago UAV enemigo activo Escucho pasos en todos lados Ay, escucho, tomare Acá, acá ¡No! ¡Pero le reventé toda mi caserina! ¡Mi hermano! Ah, mira su guardia ¿Qué tenemos aquí? ¡Gracias! ¡Carne fresca para el gular! ¡Ponerle la bolsa! ¿Vieron todo lo que le disparé encima? ¡Vieron todo lo que le tiré caos! ¡Vieron todo lo que le tiré caos! ¡Vieron todo lo que le tiré caos! Se han dado una paliza ¡Vuelve a la base! ¡Volved a la base ya! ¡Joder! ¡Qué tope juego! Vamos a compartir el la huevada del... supongo ¿no? dice L igual o L yo entro acá y acá dice L igual o L ah ya y del Activision acá está lo voy a copiar en el stream ahí está lo voy a copiar en el stream lo voy a copiar en el stream eso es el stream lo voy a copiar en el stream lo voy a copiar y los me lo voy a copiar es lo voy a copiar en el stream Únense, únense ¿Dónde está el Battle Royale de 3? Bajas En la parte de abajo Ya Pero esto va a... Multijugador No, baja, baja más Ya, baja más Baja una más, baja una más Ya no se puede A ver, ya tengo donde dice Battle Royale, entras Resurgimiento, ahí, Battle Royale Ahí, ahí Terrible manco, pero claro, Pagwibon, si recibe estoy jugando, véanse la mierda Ustedes han nacido jugando, naciendo ese buca carajo Ustedes han nacido sabiendo eso, hijo de puta A ver Nadie más va a mandar solicitud, hablen al toque ¿Cuántos somos? 3, ¿no? Ya, 3 El que es de PC que te diga la configuración de la pantalla Porque la tienes muy chiquita ¿Qué? A la bien, ¿qué pasa? La pantalla La pantalla, la pantalla Eso está, tienes cabrido el foco Gráficos Cabrido el foco Está en 80 ¿El qué? La profundidad del juego con la que podrías jugar La tienes en 80 Tiene que estar en 120 Gráficos Mínimo 110 Gráficos Grama, video Interfaces A ver, espérame No, donde dice gráficos En la parte de arriba dice pantalla calidad verde Pantalla calidad verde Ah, ya, verde Campo visual 80 No, no, no No, lo dice gráficos Está bien, está bien Campo visual ese que dice 80 Por los 110 120, 120 Ahí, 120 Acá hay otro, 120 90 Sí 90 Calidad, ajustes de calidad, equilibrado Punta Ya Otra huevada que me está pasando es que mi mouse Se mueve mucho Espérate Yo no soy de mouse Yo soy de manda Sensibilidad del ratón Vamos a ponerme ahí Vamos a probar Igual, ahí donde dice teclado y ratón Donde dice jugabilidad Ya Donde dice sprint automático Ponlo en sprint táctica automático Para que cuando avances nomás Corre tu jugador ¿Dónde dice? Donde dice partida Arriba Ratón, partida, teclas asignadas Arriba 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 Ajá Donde dice Spring automático Ajá Ahí tienes que ponerle Spring táctica automático Y ahora Ten en cuenta que Juegas con dos armas Juegas con una Ya Listo Te he estado jugando con una arma Nada más Oye, Walo ¿Qué opinas de la eliminación del mister de sexo? Yo no veo televisión hermanos Mil disculpas No veo televisión ¿Qué opinas de la eliminación del misterio 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 Número 2 ¡Suscríbete! 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 el combate real chucha que buena skin la black door hable en pie ya a donde vamos no sepe alguien que sepa mas de esta huevada vamos aca ya marque un enemigo desciende sobre la zona cuidado pero aca esta yendo tenéis autorización para atacar a todos los objetivos oye aca hay como mierda de cosas sieme sieme trata de jugar pegados a nosotros porque si estas solo te van a matar en uno obvio obvio estoy yendo a sentir hay un monton de huevas aca aca hay que llegar a juntar 16.000 de plata para comprar las armas aca hay plata y todo aca hay plata y todo aca se robó el arma el conche zoom aca que hijo de p... osea yo los llamo venden y me caguen se cagaron ya faltan 6 dos mas mira tu radar siempre para que veas donde estamos no te quedes atras ya pero son pendejos soy el mas pollo y me dejan sin armas que oportunidad tengo mira aca hay armas vente vente conmigo a punto de ustedes ya ese es esa es para la larga ven para la corta la corta la corta distancia es esta entrega de armamento en camino esa es una metrallera ligera la que tienes en la mano y esta es la corta ya no cambies el arma quédate con las dos hay deje plata un kit igual un dolar canadiense si pierden la mitad a ver sueltame tu planta agua el otro donde estas? aca adentro 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 donde estabas? ya y como ha chuchado eso? ahi te dice abre mochila y dice soltar no se con que te sale a ti yo lo tengo con con tabulacion no se con que la tendra el para abrir la mochila ex pero ahi soltado de a poquitos eso ya faltan 100 demas todo todo perdone que atracado vamos tienda tienda si mira ya cayo la caja vamos a la caja no lo dejes atrás que estoy acá estoy acá que aún no sabe correr ah estoy acá ya gualo mira si te das cuenta cuando tienes el arma levantada corres más rápido que cuando la tienes con las manos sujetas ya eso tienes que tratar de tener siempre el arma levantada para moverte mas rápido si para para aca mina de racimo hostil desplegada detectada mina de racimo hostil fiona PC mają arroba la mierda arriba 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 oooooh voy a frente voy a frente hasta arriba hasta arriba me mate una arriba mira la baila la tierra atima Otro soldado cae. Eres débil. Solo los más fuertes sobreviven en el bulag. ¡Puertas! Soldados, habéis fracasado en la vida. Pero os ofrezco la redención en la muerte. Matad y os devolveremos la muerte. Si fracasáis, vuestros cadáveres alimentarán a mi perro. Han aplastado a vuestro compañero. Ya no está con nosotros. Solo quedas tú en su bebé. Termina el trabajo. Vuestro compañero ha fracasado. Vuelve a la base. Has perdido la batalla. Vuelve a la base. Oye, ¿qué? Hemos perdido, pero volveremos para terminar el trabajo. Sí. Ay, que saca, saca, me estás limpiando. Está juego, vamos a... Yo creo que hemos empezado mal. No sirve ni para jugar pin... No sirve ni para jugar pinco. Así se empieza, concha tu madre. Ya vas a ver. No sirve ni paraer. Gracias. Gracias. ¡Gol! Ahí está el lamentado. Ahí está. Acá estoy, acá estoy. Mándenme a ustedes, manden a ustedes. Vamos a jugar un modo que... ...con el que podamos revivir. Para que sea más... ...más fluida la partida. Ya. Ahí te importaron por querer subir. ¿A mí? ¿O a Wallo? No, a Wallo, a Wallo. Abre la puerta, revientan las minas... ...y en vez de correr hacia nosotros... ...quiere subir las escaleras. En tu planar contra la ventana. Pero lo dejaron wherever tienes su too. Y, a ver... ...meongo directamente cuando caiga caja así o tengamos plata trata de dejarle un arma voy a tener que comprar armas y dejarle las que compre para coger las de la caja voy a tener que comprar las de la caja me sale conectando nada más no me sale que está buscando la partida barcos ha inaugurado la caja en donde yo voy si me voy a poder tomarme una foto ¿alguien ha probado sus maquis de Zambrano o nada? nada ¿qué shooters ha jugado? la verdad es que yo soy más de fifa yo también, era de fifa hasta el 2021 que salió gratis creo y armé buen equipo pero siempre empleo ¿que puedes decir sobre que no sacan iconos peruanos? ya deberían ¿no? esta pizarro, estas cubillas ni siquiera, este, toman a la pulga como cuando salen las cartas de la MLS no lo consideran no lo consideran esta se demora como mierda, ya esta acá la fórmula es siempre tener uno vivo si morimos nosotros trata de aguantar hasta que revivamos yo a ver enemigo descendiendo sobre la zona id practicando, pronto nos desplegaremos llega un soldado enemigo llega un soldado enemigo un enemigo desciende sobre la zona cuidado basta de entrenamiento hora de enfrentarse al enemigo avance 5 segundos listos para el despliegue policial, policial resurgimiento sobrevive para que tu pelotón no sea alineado ahora vamos, ahora vamos ¿que sigue? morado o morado? policial, policial patrope patrope PURFF ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está cayendo, está cayendo uno abajo. Vengo otro. Atención, el escaneo enemigo ya no está activo. Se ha perdido. UAV enemigo encima. Objetivo abatido, marcamos al resto. ¿Quién bajar? ¿Bajamos o...? Reventaron las minas arriba. Están subiendo, están subiendo. Están subiendo las escaleras, están subiendo las escaleras, atentos. Acá, acá, acá. Detrás de eso, detrás de eso. Están subiendo acá. La niebla se está disipando, la visibilidad va en aumento. UAV enemigo activo. Está batido una... Enemigo destruido, usad el mapa táctico para encontrar al resto. ¿Qué fue con ese vuelo? ¿Murió? No, se escapó. Ya. André al ataque, andré al ataque. Batallón, alcaldera. Vuestro equipo entró en la zona segura. Esperen un montón. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Baja confirmada, hemos localizado al resto. Están subiendo. Ya, acá, acá, acá. Acá batido, batido. Yendo. Cúbrelo, acúbrelo, acúbrelo. Acábalo, acábalo. 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 ¿Dónde? Al fondo, al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo. Detrás de esas cajas. No lo vio. No lo vio. Un gol con el enemigo. Uno, nomás allá. Tengo el gasco. Ahí. Se fue, se fue, se fue. No, no, no. Está puyendo, está puyendo. Se fue, se fue el al fondo, sí. Hasta que se bloquea. No, 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 no. No, 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 no. Me regale. Puta, Cerbero es el último. No me agarró. No, 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 no. Qué pendejo, weón. Está con sus armas. No. Todo más abajo. 5, 5, 5, 5. Estoy en barca. Hay refuerzos en camino. Abajo de otro equipo, ah, cuidado. En la caja, no? Sí. Donde estábamos, abajo. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Puta, creo que tenemos que buscar altura, weón. Estamos a caer regalados, ¿eh? Sí, sí. Pero primero tenemos que ver que no tengamos nada encima, porque si no nos van a matar subiendo. No hay muchas balas todavía. Yo no he hecho mis armas de las... No, tienes que subirlas de nivel todavía. Le falta un montón por hacer. Parece que mis balas hacen daño. Que compramos placas o balas. Balas, creo. Ya, vengan para atrás. Tengo la caja, tengo la caja. Se están yendo de zona. Tengo gente acá. ¡Ay, mi madre! Tiro las balas. Balas acá, weón. Chico, weón, weón. Weón, weón. Weón, weón. Armas, weón. Chapa, 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 chapa. Humo. Lleva a 1 para la pistola si te hispanan. ¿Vamos por la derecha? Sí, sí. UAV enemigo encima. Otra vez. Hasta la derecha. Vamos a subir, vamos a subir esto. Yo voy subo por la otra. Sigo por la otra, yo subo por la otra. Ahí esta, ahí esta. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. me empujo te traeré de vuelta al combate parche te pote tu placa tienes placa? no sube te doy una te tengo una te falta una pero aca creo que estamos bien, no hay nadie aca estan, estan adelante, abajo donde estoy yo? el enemigo desciende sobre la zona, cuidado aca tenes el resto del pelotón en el mapa táctico, dadle paso estan aca, estan aca aqui estan si va con los snipers de alfredo si si, hay que disparar en la frontera ya ahora, no regalen la espalda pejo me muevo, marcando enemigo sube mano, te van a matar si igual sube mira por donde, aca, por aca ahí esta la marca, trata de seguir la marca y hay una tirolina acabe para que chapa es esto? creo bolsa de blindaje aquí llega un soldado enemigo mira que se me la ponga el ha cubierto bien todo hay que me maten esta cagado yo aturdida atras mio, atras mio estoy violento, atras mio atras mio, atras mio no lo veo nos vamos doy me voy voy al fondo hay uno hay un enemigo espera 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 el despliegue holta de pinta aquí un enemigo desciende sobre la zona cuidado el movimiento va a finalizar aprovechad ¡Aprovechad! ¡Gracias! ¿Todo acá? ¡Avanzo! Liquidación concluida. Ajustando precios. UAV enemigo activo. ¡Está! ¡Está! ¡Acá está en el techo! ¡Está la derecha, arriba! Cuidado que pueden ser más de uno. Sí, ha caído otro. ¡Necesito atención médica! Acá está subiendo uno detrás, ¿ah? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Voy a dejar que me mate. ¡La ventana atrás! Sí, tranqui, tranqui. Necesito que... 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 ...que... que... que... Está bien, está bien. Objetivo abatido. Marcamos al resto. ¡Vuelvo a la ventana atrás, grado! ¡Vuelvo a la ventana atrás! ¡Vuelvo a la ventana atrás, grado! Sí. ¡Que chiche fue, grado! UAV enemigo activo. Acá hay por ahí una romana. ¡Y hay una romana personalizada! ¡Uy, sí! ¡Dale, hueón! Mis armas no le hacen daño a nadie, hueón. El resurgimiento está desactivado. Esto acaba aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Uy, me va a dar! ¡Vuelvo a la ventana atrás, grado! ¡Gracias! ¡Vuelvo a la ventana atrás, grado! ¡Y, no! ¡El marco! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Por qué no revives? ¡No! ¡Y otro más ahí! Un límite para que revivas Después de... Voy a hacer... Bueno, vamos, vamos ¡Mal! ¿Otra? ¡Contactos! ¡Contactos! ¿Otra? ¡Me voy a dormir! ¡Me voy a dormir! ¡Esta madre! ¡Esta última! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! No voy a dormir Chao papis La concha